Bienvenidos a The Walking Dead Por suerte, no tengo que traducir nada Porque ando muy imbécil hoy Como habrán podido ver en Bunker En... mental y demás Tengo un derrame cerebral O me di con la marihuana Tuvimos que haber puesto directamente donde termino No determinamos si quieres Yo no me acuerdo ¿No se acabó el capitulo? Entra, pon y continuar No, no se acabó el capitulo ¿No se acabó? No me acuerdo de la fatality no más Es lo único que quedó grabado No, no falta No me acuerdo de haber visto los créditos Ando más, y eso pasa porque hace mucho que no jugamos The Walking Dead Se grabó Mmm, gracias Palomy Ah, sí me acuerdo Ehh, es cierto Ando más Si están tratando de marihuana Están tratando de marihuana Es indispensable en un apocalipsis zombie Es indispensable en un apocalipsis zombie Ok Ah, mira que una planta de arriba Nada que ver Nada que ver Hey Huef jejeje jajajajajaja Okay Well I owe you one for later then You might not know whats coming though But I could just sneak up on you when you're not expecting it Hiee ¿Qué es? Tiene un abrazo Que se fue Pero con el modo en que te pegó tu padre Yo creo que tenía ganas Hace rato Yo creo que El carver me golpeó muy duro Porque todavía suena como locura Ha, se veía así Oh, gracias Por que le faltaba la cara No sé por qué la gente tiene que ser tan malas Como, incluso cuando estoy muy malo No quiero a nadie Tienes que mejorar las consolas Porque si no, nunca le va a ganar a tu padre Es mucho como Oh no Este tipo medio Sí, lo entiendo Tienes que arrepentimiento Escúchame a él cuidándolo Sí, no problemas, David Tienes que hacer un buen trabajo, chicos El campo está contando en nosotros Vamos, lo que pasa es que él es la nena Es súper fácil Oh, así que sabes Bill me lloró esta mañana Por lo que estabas haciendo la noche No estoy malo, pero por favor Por favor, escúchame hoy Estoy en el aire más alto con ese hombre Pregue un par de esas Ay, ¿qué nos va a enseñar? Vamos a hacer manualidades así Ok, entonces estamos picking Estas berries, ¿verdad? Solo pick them Put them in the basket Simple While you're at it, if you see any dead branches Take those shears And cut them off And stack them neatly for compost Ay, vamos a hacer jardinería Es que suena muy amaneirada, tipo Vale, perra No preguntes Hey, entonces... ¿Ves que Jacobo habla? Es una bebé 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 Y tú no tienes que preocuparte ¡Bien, bien! No No Voy a ir a trabajar ahora No, no lo voy a mover Ok, tranquila No me pegues No me pegues ¿Qué hago? Me ayudo, dormío Ayuda Ayuda Va a quedar ahí parada todo el día Por el lado Sí, tiene Resistía a la máquina Hey No le ando al Windows Aquí, mirá 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 Inténtalo Es muy complicado No me pude No me falta que va a pensar que lo va a arruinar No sé qué cosa Oh, pero... Esto no es tan difícil, Sarah Lo sé Estoy solo de miedo de hacer un error Y no te crees el mundo si lo haces Y no te crees No te crees Era lo único que faltaba Ay, mierda Ay, no, ahí viene el shit ese Lo odio Ay, mi novio Ay, está masculino No sabía nada de tu trabajo, Clem Solo mirá Vea cómo las nuevas chicas están trabajando La chica Te incluyó también Mirá, un manco lo hizo mejor Reggie Si, incluso no! Lo hizo exactamente No te fu..! Perdón Esvivutar que tienes un banco trabajando literalmente Reggie y yo tenemos un poco de cosas para hablar gracias por la ayuda, chicas eso fue tan depresivo fue tan sarcástico también se va a escuchar un tiro vamos despacito voy a escuchar un poco vamos despacito uuy no, 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 no yo te amo uy, si, soy chica La maldición, la incompetencia Nos pone a riesgo Y no será tolerado Pensás sobre eso La próxima vez que te has hecho algo ¿Y quién va a cortar las vallas? Ahora nadie La negra con el afro, tal vez También la tiraba Yo te odio ¿Ahora qué? ¿Le va a dar un beso? Si cortábamos Y la otra iba a estar vacía Entonces le iba a echar la culpa a la otra Y lo iba a tirar por lo posible Ahora vamos con la tipa esta que se droga Ahora la van a matar a esta Tiene un acento rarísimo Tiene un acento rarísimo Tiene un acento rarísimo No sé de qué Tavia está hablando ¿Qué está mal? ¿Clam? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? You look like you've seen a ghost I'm fine You don't look it Look I know it's hard But things will be alright It's never as bad as it seems I don't have to do the worst y vuelvo a volver. Voy a ver si no hay algo fácil que podrías hacer. ¿Y la tipa salió por la puerta? Hey, eso no es tu preocupación. Pregue eso a esos chicos. Solo seguí esos cables. ¡Ay, sí, por ahí! Nunca diste vuelta. Está lleno de caminante ahí. Espero que no hayas que luchar porque estamos jodidos con mi gran velocidad. Mira qué hermoso las criaturas. Está lleno de caminante. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Quién? Pero usé un super chino. Oh, genial. ¿Por qué no querías? Soy un axe con él. Encima ahora que tenemos el axe a la hora. Hey, el axe a la hora le puede pasar a cualquier momento. ¿Qué pasa con él? ¿Qué imaginación? ¿Cuál es el escudo más negro que me? ¿Qué pasa con él? Sí, o latino o de piel no blanca de blanca como Bonnie. O sea porque es drogadicta. No, pero es pelirroja. Sí, drogadicta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Encima ahora que algo. Martillo es como. No, 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 no. Le quebró la pierna. Se vive cayendo. Salió igual que Lita. No, pero al día era Peso. No, me haría este número con eso. ¿Morí? ¡Ah! Con chispa que estaba detrás de lo que tenía aquí. ¡Sí! ¡Garrie otra vez! ¡Garrie otra vez! ¡Garrie! 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 ¡Oh! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Vino esta! ¡Pierre! ¡No se acordara! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡El padre! ¡Ven! ¡Es igual! Espero que estés más macho. ¿Ven cómo se llaman los hombres del otro? ¡Estoy seguro que tienen mierda para ti para hacer ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! Creo que estoy mierda para ti. Ahora tengo que sentarme aquí y babysitar a ustedes. No puedo hacer un trabajo simple de mierda sin que me hierro la espalda. Ya estamos como el de que trae la mala onda. Siempre que andamos por algún lado matan a alguien. Son súper imbéciles los zombies, ¿cierto? Porque en vez de entrar todos por la ventana recién... ¿Qué? No, no, que ese no es humano. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es mí! ¡Luke! ¡Sí! ¡Mordiste el alma! ¡Mordiste el alma! ¿Qué tan profundo mordí? ¡Mordí! 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 M πο thenante. ¡Ja! Tienes pollo! ... Tenes un número de vecesễnc. ¡Luzas espales! ¿Crees que me compran sin algo? ¿Cany girl? ¡Nos enös! ¡Luzas! No se siente bien No se siente bien ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Pero no sé, qué tal eso. ¿Están bien? ¿Están en un del club? ¿Están bien? No son inaudibles a mi attention. ¡Suscríbete al canal! Lo que necesitas tener en cuenta. Tenemos un plan. ¡Vale! ¡Gracias! So glad that I can count on you. Recuerde. ¿Para qué? ¿Para decir que estás como medio sonrido? Estás muy pálido, men Los pálidos en papel No quiero hablar con el gil, este no agarra piña Oh, este también es el de cuatrocientos días El de los lentes El que tuve problemas con el doctor del auto El marihuanero Eh, ¿qué pasó con el otro? ¿Estás de salvo? ¿Por qué usted había ido a buscar al policía? Sí, el otro era el que se había ido a la ciudad ¡Rebecca! ¿Qué hay? Que no sé qué intenta ese tipo O sea, tiene el guaso ese que es super HDP Oh, él es así No sé qué intenta ese tipo Creo que son manzanas o son duras, ¿no? ¿Exclaméste? ¡Oh, sí! He kept things light, you need folks like that, it's easy to let depressions, and can't wait times like this, but he was weak, and I don't mean just because he was mained, that wasn't his problem, he was weak in will, and weak in character, and we can't have that around here, not anymore, now with what we got at stake, you have to be able to contribute. You're a murderer, you can try and call it something else, but I know what it is, what it really is. Tienes ojos amarillos, creo. Te está cometiendo, del demonio. You see, Reggie put us at risk with his incompetence. He's had a string of screw-ups lately. Killing one in order to save many is part of survival. It's one of the tough decisions that a weaker person couldn't make. Claro, porque el gay iba a hacer mucho daño, ¿no? Porque el gay iba a hacer mucho daño, ¿no? Porque el gay iba a hacer mucho daño, ¿no? ¿Tienes razón? Tienes razón, Reggie pa' media. ¿Y esto? Oh, me encanta. Me encanta como lo dijo. Oh, le gusta todo esto. Fantástico. O sea, todo lo que yo le vaya a decir le gusta. ¿Esto sabes que me pegó un cachetadón? O sea, lo único que no le guste es que te calles. Me voy a decir, hey, me calles bien. Ah, me gusta ese. Ese es un imbécil, me gusta y se mató. Me encanta ese. Bien. Quería adoptar. Ah, después de lo que lees que le llaman, yo te ayudaré. Reifold. ¿Sería negro o caronas? Tal vez es mío. No, porque ella no está... No está en la puerta. El tipo se acostó con todo, entonces... Volvamos a la casa. Es casi hora de suerte. Lo acabo de decir. Decir que se muera. Insultar. Decirle asesino. El tipo le encanta. Sí, al menos ya sabemos dónde están los radios. Están las aficiones de WhatsApp. El peor lugar para las aficiones. Ehh... Ehh... Ehh, sos un idiota. Ah, toma estas radios. Ah, te regalo las radios. Porque todos sabemos que la noche esta mañana. No sé qué va a hacer después. Esretanto. Es estigado. Química. Oh, lo que pasa con Asi? ¡Vamos a dejar morir! Rompe, mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pueden ser que una nena? Ok. Piense en aquel tojilio. Nos mantiene postulados en la herida. Todos son tres mil adultos que no tienen para nada. Es que tiene pescado en el cerebro. La otra no sé. No podemos ir sin el cadáver del equipo amanerado. Yo lo hago todo el tiempo. Ya sé, comiste en zombies. Este tipo me cae genial. Es como... Esta sería la esposa ideal para Carmen. Ah, sí. Sí. Esto es malo. No, no. Es perfecto. También lo he hecho. ¿Qué? Es como nos fuimos de la casa de margen. Lee cubrió a mí y... ...nos caminamos. ¿En serio? ¡Hala de mierda! ¡Bien, Lee! ¿Por qué? Ok. ¿Qué esperamos? Después de todo lo que... Pero no nos trate tan mal como decían. ¿Te acuerdas que no nos quise ayudar? No. Aparte es que a veces se cambia esto. Se nos cambia una vez. No. No, pero esa tipa es la novia ideal de Carmen. Así como... No importa nada. Yo no lo quiero. Solo tenemos que usar el hinch. Solo puede subir de ahí. Luego, solo caer en los cielos. Ah. O sea, yo. No. Se puede decir, tenemos que... No. ¿Ves? Esta sabe todo. No. No. Siempre se toca a vos. Es bien. No. 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 Así. No. 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 ¿Qué? Dios mío, está volviendo. Tengo que dejarme ir. No puedo estar aquí. Pegue algo. Un save. No, es que no, después se termina el capítulo. Falta. No, falta. ¿Qué hacemos? ¿Lejamos acá? Y veinticin minutos... ¿Qué tal si hicimos? No. Si duran ochenta minutos, vale que duras. Esa cu... Ah, en el tipo. Es que nos quiere pegar. ¿Entonces no estás seguro? ¿Cuántos hay? Sí. Voy a ir por allá, por acá. Me agarra y me agarra la piñera. Oh, lo levanta como si no empezara a ir mal. No sé, no sé. Va a pasar el click. Oh, está la loca esa del... Lafre. Ahí están las radios. Eh, ¿cuántas tienen? ¿Qué pasa? Pasen una. Es increíble sobre Reggie, ¿eh? Sí. ¿Crees que Bill... Vámonos. No, es solo... Estaba preguntando si pensabas que Bill... ...pues... ...pues... ...la dispara, Hank. No creo que Bill... ...la dejarla entrar. Huh. ¿No? No. ¿No? No sé. 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 I'll give you that one So what are you doing tomorrow? Bill wants me to start getting this bay door fixed Is that why you're down there? Yep What happened to it again? Troy backed into it when we brought the prisoners The new people in See, it's hard not to call some prisoners Anyway, I'm looking at it now I don't think we have what we need What is this really? Mantiene cuidado I repurposed a lot of shit to get this place built I can't say for sure if we even had the materials before I'm going to tell you I'm going to tell you Well... He took eight, like that He took all the messages right there Eh... Oh, oh I started to take a pistol I started... I'm going to reach the guy And he's going to be the guy that was watching I'm going to go down I'm going to go down Okay, just go down Okay, just go down No Okay, just go down Okay, just go down Oh, he got hit Oh, he got hit You better get to bed Troy will be back any minute Well... Hey... Yes Come on, Clem Don't keep us waiting Don't keep us waiting Got him Eh... How do you see What do you see? I don't see the difference between this and the option of the radio If the other is the same Everybody stay where you are No need to draw suspicion That was so cool Thank you, Clem... I don't want to go down I don't want to go down I told you you probably wouldn't die I told you you probably wouldn't die Good job Probably What do you see? What do you see? What do you see? I don't want to go down Yeah Yeah Ah... See that Anyway Get some rest For the idea that you see I said you don't want to go down Thank you I thought about Duck today About his dumb little face Superalo Tener un imbécil Sí All the things that came to mind Are... All the dumb things that he was doing Shh... The kid was always running in circles Every damn place he went He just ran He couldn't stop him He couldn't stop him You're right I said... You're... You're... A good boy Well... Long day tomorrow Oh... No... Oh... No... 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 We're all here We're all here Ya está Ya está Eh... Supongo que la ult... La ult será la última parte Supongo Porque estamos muy retrasados con esto No sé si notaste bien Somos medio retrasados Que crees que le hagamos Eh... Y nos vemos en otro video. Chao.